Este encuentro es para realizar un tejido con el pueblo aruaco, Icu, de Colombia. Y son hermanos que se dedican a una nueva educación o recuperar una educación ancestral, que es la pedagogía de la madre tierra. Y es muy importante para tener otra mirada en lo que es la educación, tener la mirada que tenían nuestros ancestros, poder recuperar eso y no estar tan inmersos en este momento como estamos en este mundo capitalista. Entonces es volver a los orígenes. ¿Y cómo se da este vínculo con la comunidad aruaco? El vínculo se da porque, bueno, a través de nuestra comunidad catacuna, del pueblo nación Camichinjón, Camichingón conocida hoy, y bueno, la relación de tantos años y de tanto camino, al habernos encontrado con los hermanos en otras oportunidades, se dio esta relación y como ellos decidieron salir, tienen el permiso de su comunidad para salir y difundir lo que están trabajando en su pueblo y en Colombia. Entonces, por esa razón, hoy están acá en Río Cuarto. Es la primera vez que vienen a este lugar.